Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos al Parque Grado de Miraflores, donde se va a realizar el lanzamiento del programa de recolección domiciliaria de aceite vegetal usado. Saludamos la presencia del Dr. Jorge Muñoz Huelz, alcalde de Miraflores. Nos honra con su presencia la señora Elsa Galarza Contreras, Ministra de Estado en el Despacho del Ambiente. Señores representantes de la Embajada de Holanda en el Perú, Licenciada Jimena Giraldo Malca, subgerente de Desarrollo Ambiental. Ingeniero Jesús Herrera Guillén, gerente general de Reborn Perú. Representantes de Arcemin y Aries, asociaciones de recicladores del programa municipal Basura que no es Basura. Señor Juan Alberto Bu, representante de Picango, Sociedad Anónima Cerrada. Perla Chuntón, jefa de Equipo de Evaluación de Calidad de Aguas Residuales de Cedapal. Distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación, las palabras de la licenciada Jimena Giraldo Malca, subgerenta de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad de Miraflores. Muy buenos días, bienvenidos en esta fría mañana a Miraflores. Muchísimas gracias a la ministra Elsa Galarza por acompañarnos hoy en el lanzamiento oficial de nuestro programa de recolección domiciliaria de aceite vegetalizado. También el agradecimiento al alcalde Muñoz por su apoyo constante en esta iniciativa y porque, en verdad, sin la decisión política de tener una ciudad más sostenible no podríamos hacer los programas que tenemos en Miraflores. También agradecerles a los representantes de la Embajada Holanda, a los representantes de las empresas, de los niños del colegio de Ebeca Carrión, que hoy día nos van a acompañar también reciclando sus botellitas de aceite. Yo quería comentarles rápidamente cómo empezó esta iniciativa. Hace dos años, el 27 de agosto del 2014, firmamos un acuerdo de investigación con Reborn Perú, que es un emprendimiento peruano que lo que busca es recuperar el aceite vegetal usado comercial y residencial para convertirlo en biodiesel, que es un comestible ecológico muchísimo mejor y que nos ayuda a cuidar el ambiente y que puede ser usado en cualquier carro que usa diésel o combinado con el gasol. Se presentó a la municipalidad, nos comentó de su iniciativa, nos pareció buenísimo y nosotros, que ya estábamos encaminados en el programa Reciclaje Basura Calus Basura, dijimos, esa es la oportunidad para poner un nuevo residuo en la lista de aquello que nosotros reciclamos. Pero cuando miramos el escenario, no teníamos experiencias de dónde aprender, porque en el Perú y en general en muchos países de la región no se recupera el aceite vegetal. El aceite vegetal casi siempre o siempre lo terminamos vertiendo en la cañería y no sabemos del gran impacto ambiental que esta mala práctica genera. Entonces dijimos, primero tenemos que saber cuál es el escenario en el que nos movemos, cuánto aceite se genera, cuántos vecinos van a estar interesados en participar. Iniciamos una experiencia piloto, instalamos dos contenedores de aceite, de reciclaje de aceite en la avenida La Mar, entre las cuadras 6 y 9, y sensibilizamos a 120 vecinos que viven en esas zonas y a 12 locales comerciales. Restaurantes, bodiguitas, pequeños emprendimientos que hay en la avenida. Y dijimos, bueno, vamos a ver cómo va avanzando este proceso, cuánto logramos recuperar. Al cabo de seis meses, logramos recuperar 180 galones, de los cuales 161 provenían del sector comercial, de restaurantes y locales asentados en la avenida, y 19 galones provenían de vivienda. Si bien 19 galones nos puede parecer que no es una cantidad alta o cuantiosa, sí llamó la atención el interés que esto generó en los vecinos. Los vecinos nos decían, pongan más contenedores, ¿por qué solamente hay en esas zonas del distrito? Yo traigo mi botella de aceite incluso desde otros distritos para dejarles miroflores. Y nos dimos cuenta de que había la necesidad de que esto crezca. No obstante, en ese momento tampoco teníamos de dónde aprender, y tampoco está muy clara cómo funcionaba la legislación respecto a este residuo. Entonces, nos acercamos al Ministerio del Ambiente, y por eso es muy importante que la Ministra esté acá, porque el Ministerio del Ambiente nos ha acompañado en este proceso, gracias a Sonia Araníbar, que también está ahí en la segunda fila, y empezamos a explorar qué dice la legislación, qué dice la normativa, cómo podemos incluir a los reciclables en este proceso, cómo diseñamos un modelo integral en el cual el beneficio de la producción del biodiesel se queda en el Perú, y la reducción de emisiones se queda en nuestro país también, y diseñamos todo un sistema. Este sistema también ha sido validado por nuestra Comisión Ambiental Local, con la que nos reunimos todos los meses. Ellos evaluaron tres propuestas de tres empresas diferentes, que nos acercaron a algunas modificaciones y unas variantes en la línea de acción, y escogieron la propuesta de Reborn Perú, y en ese camino hemos firmado recientemente un convenio, ya a través del cual vamos a hacer la recolección domiciliaria. Ya no solamente vamos a tener contenedores en distintas partes del distrito, sino también los vecinos que participan del programa Basura que nos basura, van a poder entregarle a los recicladores este residuo. No les voy a adelantar más del proceso, porque hay una parte en el programa que se explica, pero quería darles este contexto, la bienvenida, y agradecerles por su presencia y por el apoyo que dan a esta iniciativa. Muchas gracias. Han sido las palabras de la licenciada Jimena Giraldo Malca, subgerenta de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad de Miraflores. Palabras y explicación del proceso de transformación del aceite vegetal usado a cargo del ingeniero Jesús Herrera Guillén, gerente general de Reborn Perú. El aplauso para él. Señoras, señores, buenos días. Ante todo, muchísimas, muchísimas gracias a la Municipalidad de Miraflores, a Jimena primero, alcalde, a usted, por creer, por apostar por esta propuesta que es más importante de lo que lamentablemente la gente conoce. Y que estoy seguro que nuestros invitados de Holanda saben la importancia de reciclar y generar energías limpias en cada país con nuestros propios residuos. Es importante el poder demostrar a una sociedad que está en sus manos proteger el medio ambiente con detalles pequeños. El acopiar el aceite vegetal usado en una simple botellita, así sea un litro, evita que se contamine miles de litros en nuestro mar. Por consiguiente, no se genere la vida en el mar. También eso resta algún apoyo a la generación de industria 100% nacional en lo que es energía renovable. El aceite vegetal usado, de una vez que se acopia, se puede convertir en un biocombustible, que se le dice biodiesel, el biodiesel tiene la propiedad de no emitir CO2. Un galón de petróleo emite 10 kilos de CO2, un galón de biodiesel emite cero. El proceso es muy simple. Se desecha una botellita con los señores que es basura, que no es basura o en los tachos que vamos a instalar, se lleva a nuestra planta, nosotros lo convertimos en un proceso a través de un proceso muy simple, químico, con algo que se llama metanol y soda cáustica. Nosotros generamos una basura también que se llama glicerina, pero esa basura también se convierte en un detergente industrial. Por consiguiente, hasta mi basura puede ser utilizada para un beneficio que no contamina. Nosotros tenemos una planta dentro de la Universidad Agraria La Molina. Por consiguiente, por cada venta que se hace del galón de biocombustible, se apoyan a alumnos de bajos recursos, investigaciones, tesis, y muy pronto también vamos a ayudar a temas de protecciones de animales en vía de extensión. Por eso es tan importante este tipo de evento, para que la sociedad conozca y tome una responsabilidad total y absoluta con respecto a desechar no solamente el aceite de vegetal usado, sino sus demás residuos. No los quiero aburrir, solamente deseo que sepan lo importante que es que nuestros residuos son generados en nuestro propio país, porque eso sirve a la generación de energías renovables. No quiero dejar de agradecer al doctor José Luis Calle, que es el encargado del Laboratorio de Energías Renovables en la Universidad Católica, que fue uno de los primeros profesionales en el Perú, en traer hace más de 10 años el tema de los biocombustibles. Hace cuatro años trabaja con nosotros, y estamos en este proceso en que la sociedad privada y los entes públicos puedan unirse para seguir desarrollando este tipo de energía. Y no quiero aburrirlo más, estoy eternamente agradecido a la Municipalidad de Miraflores, una vez más, demuestran su compromiso con este tipo de tareas, y ahora es parte de los ciudadanos y de las sociedades privadas el sumarse a este tipo de proyectos que es tan importante para el Perú. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Jesús Herrera Guillén. A continuación, damas y caballeros, presentación del modelo de gestión del programa de recolección domiciliaria de aceite vegetal usado, a cargo de la ingeniera Pamela Bravo Ortiz, coordinadora de calidad ambiental. Gracias. Buenos días con todos. Bueno, yo les voy a explicar un poco cuál es el proceso, el modelo de gestión que se ha adoptado para el programa. Y bueno, para empezar, tenemos que el vecino va a verter en una botellita el aceite vegetal usado que está dando por desechado de su casa, de alguna fritura, que por ahí puede sobrar el aceite en la cocina. Se vierte en la botellita con ayuda del embudo, la botellita se cierra muy bien para que no se vaya a abrir ya luego en el proceso de traslado. Y esta botellita puede tener dos caminos. Uno que es entregarlo al reciclador que viene a recoger el reciclaje a la casa y el otro es el de depositarlo en estos tachos que se van a colocar en diferentes puntos del distrito. Entonces, para hacer la representación, han venido nuestros amigos, los brigadistas ecológicos del Colegio Rebeca Carrión, que van a depositar sus botellitas de aceite que ellos mismos han juntado en el tacho de aceite. Esta acción es muy importante porque así los niños se involucran en estos temas ambientales que son de tanta importancia y miren cómo nuestros amigos los brigadistas ecológicos han ellos mismos recolectado el aceite vegetal usado en sus casas, haciéndole acordar a mamá, papá, que le guarde el aceite. Gracias a ellos. Seguidamente, en el caso de que lo recojan los recicladores de la vivienda misma, donde el aceite va a ser llevado a un lugar temporal de acopio para ser trasladado a la planta de transformación de nuestra aliada Reborn y también va a ser recogido de los tachos que van a estar en la vía pública, donde también los vecinos van a poder acercarse a dejar sus botellitas. Entonces, ahí tenemos el recojo por parte de nuestra recicladora. Ahí está. Ahí está. Y qué bueno que haya bastante aceite para sacar de los contenedores. Excelente. Luego de que los recicladores recogen este aceite, esto lo van a trasladar con ayuda de los mismos camiones con los que recogen el reciclaje, y va a ser llevado a la planta de transformación de Reborn para ser transformado en biodiesel. El cual será retornado de esta forma, como biodiesel, para el funcionamiento de los camiones del programa de basura que no es basura. Entonces, ahí Jesús está haciendo el intercambio simbólico, se le entrega el aceite de cetal usado y él devuelve a su cambio el galón con el biodiesel. Aquí, para que todos veamos cuál es el resultado. Lo que resulta siendo de un líquido contaminante y perjudicial para todos nosotros, se vuelve un beneficio para el funcionamiento de un programa de reciclaje con alto valor ambiental y social. Y ahora, seguidamente, se va a hacer la representación de verter este biodiesel al camión para el funcionamiento, para su funcionamiento. A continuación, damas y caballeros, palabras de la señora Elsa Galarza Contreras, ministra de Estado en el despacho del Ambiente. Buenos días con todos, señor alcalde, señor gerente general de Ribbon, funcionarios, señores y señores. Para mí es un enorme placer estar aquí. Agradezco mucho al alcalde que ha tenido que mover las agendas varios días para poder permitirme estar aquí. Ustedes saben que recién hemos asumido la cartera del ambiente, pero con mucho entusiasmo y muchas ganas de trabajar. Y justamente esta es una experiencia particularmente interesante. Es una experiencia positiva. Y creo que debemos enfocarnos bastante en las experiencias positivas para tratar de replicarlas y escalarlas. Entonces, para mí es un enorme placer estar aquí. Y he visto que esta experiencia tiene un poco de lo que estamos buscando replicar. Tiene la participación del ciudadano. Tiene la participación del ciudadano que nos toca a todos. De los niños, ¿no es cierto? Que muchas veces reciben en sus escuelas muchos temas ambientales y quieren hacer cosas y luego no encuentran eso mismo en la vida diaria. ¿No es cierto? Entonces, programas como estos me parecen fundamentales porque justamente permiten tener una gran coherencia entre lo que se enseña en la escuela y lo que se hace en la vida diaria. Un segundo elemento importante es la participación de la empresa privada. La verdad que quisiéramos tener muchos empresarios y que todos los empresarios tuvieran esa misma idea de cómo colaborar con su ciudad, ¿no? Porque finalmente la ciudad es la casa grande de todos. En tercer lugar, un municipio que realmente tiene una visión estratégica, una visión de largo plazo, ¿no es cierto? Que probablemente estas iniciativas, esos esfuerzos sean pequeñitos, como tú mencionabas, unos cuantos galones, pero eso creo que no es lo relevante. Lo relevante es lo que estamos iniciando, ¿no es cierto? Y el futuro que puede tener esto para nuestra mejor vida. Y finalmente, un ministerio del ambiente que tiene una política ambiental, pero que sin ninguno de esos tres actores que he mencionado va a poder hacer algo, ¿no? Y va a poder realmente hacer que esa política se implemente, ¿no? Y esa es un poco la idea de esta nueva administración. Nosotros queremos tomar acción directa de implementación, ¿no? Yo soy economista, soy economista ambiental, ¿sí? Y por tanto, veo en este tipo de iniciativas también algo muy poderoso, que es no solamente que se hable de conciencia ambiental, sino que se vea cómo estas iniciativas pueden realmente tener beneficios económicos claros para los ciudadanos, ¿sí? Entonces, vemos cómo a través de este programa de recolección de aceite vegetal, por ejemplo, no solamente colaboramos con evitar un daño, la contaminación, ¿no?, de las aguas, sino que vemos cómo podemos hacerlo productivo. Y eso es lo que le va a dar sostenibilidad a estos programas, ¿no? ¿A qué me refiero? Con esta actividad que pueden hacer de un tema, repito, de reducir la contaminación, estamos logrando generar biodiesel. Estamos logrando, por lo tanto, generar un ahorro en el uso de combustibles, ¿no? De combustibles fósiles que también dañan el ambiente, o sea, que damos una pequeña contribución a la reducción de emisiones, ¿sí? Estamos tomando, entonces, como una experiencia, como una inversión, más que como un gasto, ¿no es cierto?, esta es una inversión que reditúa en muchos aspectos positivos económicos, ¿no? Y acá los recicladores, el programa de basura no es basura, también es una oportunidad para generar empleo, para generar bienestar, ¿no es cierto?, que todo ayuda, ¿no es cierto?, a cumplir nuestros objetivos, pero de una manera sostenible. Entonces, iniciativas de este tipo son justamente lo que queremos replicar. Yo acá estaba preguntándole al gerente de Ríbon cómo es la escala, cuántos más municipios te dan esto, y me decía, por el momento solo Miraflores. Bueno, ahí tengo una agenda, entonces, de cómo también tener a más municipios involucrados y darle una escala importante. Le preguntaba también al alcalde, este, si él ha compartido, comparte esto con otros alcaldes, y me dice, sí, que lo están mirando, ¿no?, estas experiencias. Impulsaremos y ayudaremos al alcalde a que esta experiencia pueda ser replicada en otras alcaldías. Eso es lo que, de eso es lo que se trata, ¿no? A veces nos focalizamos en las cosas negativas, cuando tenemos muchas cosas positivas que con un pequeño impulso podrían ser mucho más atractivas, ¿no? Esa es la idea de atención al ciudadano que queremos darle, ¿no? Yo solamente quiero reiterar la felicitación. En este caso específico tenemos a los ciudadanos involucrados, tenemos a la empresa privada mirando su ciudad, tenemos un alcalde proactivo y un alcalde mirando el futuro de su ciudad y tenemos el compromiso del Ministerio del Ambiente de acompañarlos y facilitar todo este proceso, finalmente, para lograr un ambiente más sano donde vivir. Muchas gracias. Han sido las palabras de la señora Elsa Galarza Contreras, Ministra de Estado en el Despacho del Ambiente. Y a continuación, las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Señora Ministra, muy buenos días, señores de la Embajada de Holanda, presentes, señor gerente general de la empresa Ribbon, queridos funcionarios, miembros del Comité de Ambiente Local, chicos que traen hoy su aceite para contribuir y que son los verdaderos agentes de cambio. Yo estoy convencido que todo lo que se hace a través de los niños y de las niñas es muy importante, no solo para nuestro futuro, sino para hoy, que ya ellos mismos comienzan a generar ese cambio, como también tenemos que hacerlo nosotros los adultos. Un saludo a todos los demás, las demás personas que nos acompañan esta mañana. Yo voy a ser muy breve, en realidad, porque creo que ya se ha dicho todo. Han sido muy sintéticos algunos, algunos otros han hecho una explicación también un poco más detallada, pero lo importante es que todo está, todo está dicho y ahora nos toca trabajar. Y a mí me gusta mucho eso de poder trabajar, me gusta el trabajo. Hace algún tiempo nos preguntábamos ¿qué cosas generamos nosotros los seres humanos desde las ciudades? Y entonces decíamos que desde las ciudades generamos emisiones. Ahí es donde está el tema, donde hay que hacer un trabajo para conservar nuestro ambiente. Sabemos que al 2030, el 60% de la población va a estar concentrada en las ciudades. Cada vez hay un mayor impacto desde las ciudades hacia el ambiente. Y entonces esto tenemos que convertirlo en algo positivo. Y hay que buscar cómo transformamos esta realidad. Yo siempre digo, a las tendencias o a las mega tendencias, si esto es una mega tendencia el tema ambiental, uno no puede decir, tú no caminas por acá, tú no avanzas por acá, porque con las mega tendencias uno no puede generar resistencia. Tiene que saber canalizar esa mega tendencia y volverla positiva. Entonces, si nosotros generamos impactos al medio ambiente, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, todos, como sociedad, para poder ver qué cosas hacemos. Y hace algunos años atrás, ya casi seis, antes inclusive de haber ingresado a ser alcalde, pensamos que tenía que haber un programa importante que nos distinguiese aquí en el distrito de Miraflores. Entonces se concibió nuestro programa Basura que no es basura. Y esto lo tomamos de una experiencia que habíamos tenido en Curitiba, donde se trabajaba mucho el tema del reciclar. Entonces decidimos traer esta experiencia, pero obviamente tropicalizada, hecha a la medida de Miraflores. Y de ahí nació Basura que no es basura, como un programa voluntario donde los distintos ciudadanos que querían acogerse podían comenzar a segregar en la fuente para poder darle un valor a lo que tenían en sus casas. Fue así que esto fue creciendo. Comenzamos por una zona que es la zona aledaña a la Huaca Pugliana. Y después todo el distrito terminó participando, siempre de manera voluntaria, con este programa Basura que no es basura. Teníamos nosotros a un grupo de personas que hacían ese trabajo nocturno de salir a buscar cosas en las bolsas de basura y eran perseguidos por nuestros serenos o por los fiscalizadores porque eran informales. Hoy en día, casi todos los que hacían esto se han formalizado a través de dos asociaciones que son quienes realizan el trabajo formal de basura que no es basura. Que son verdaderos emprendedores que son propietarios de dos camiones que están coayugando con este servicio de poder encontrar un valor en aquello que todavía es utilizable o reciclable de nuestras casas. Entonces, a esto se le suma hoy un filón que es muy importante, el tema de los aceites. Y hemos dicho, todos vemos ahí y hay una gráfica que al arrojar aceite vegetal usado en las cañerías no solo ocasionamos obstrucciones en el alcantarillado, sino miren la gráfica de abajo. Un litro de aceite puede contaminar hasta mil litros de agua. Entonces, regresando a lo local, hay que pensar, como decía Bloomberg, en lo local para tener un impacto en lo global. Entonces, ahí está el compromiso de un gobierno local y que nosotros, como dijo la señora ministra, queremos que se replique al máximo. Porque cuando las cosas se replican, quiere decir que las cosas son buenas. Y eso es lo que nosotros queremos, que se replique y que escale. Palabras textuales de la señora ministra. ¿Qué buscamos nosotros? Buscamos tener un ambiente cada vez más amigable, cuidar ese ambiente, dejar un futuro para las también futuras generaciones. Ayer tenía yo un encuentro con una pensadora andina, Tarcilla Rivera, y me decía ella que los andinos siempre están viendo el más allá. están viendo cómo hacer que la próxima cosecha sea todavía más productiva, cómo conservar el espacio o el ambiente, cómo hacer que no se dañe esa cosecha futura. Entonces, yo le decía, a veces nosotros, los limeños, necesitamos hacer una suerte de interacción o de interculturalidad para darnos cuenta lo importante que es pensar en el futuro. No pensar en los cuatro años del alcalde, no pensar en que hoy estoy acá y mañana, que también es una realidad, sino pensar qué dejamos para el futuro y cómo esto se puede hacer perenne en el tiempo. Entonces, las verdaderas políticas que uno crea, cuando se las entrega a la ciudadanía, ya son de la ciudadanía. No son ni el departamento tal, ni el alcalde cual, sino son de la ciudadanía. Y eso es lo que queremos nosotros, hacer que la ciudadanía se apropie de estas políticas que estamos construyendo. Y coincido también con la señora ministra de que hay que tener la valentía de ponerse en el partidor. No importa cuánto vamos a correr, todavía no sabemos. Estamos muy cerca a lo que ha terminado este fin de semana en los Juegos Olímpicos. Todos hemos estado involucrados con eso y hemos visto un montón de experiencias y muy valiosas. Y creo que en nuestra vida se parece un poco a los Juegos Olímpicos. Hay que tener la valentía de ponerse en el partidor para poder salir a correr. Y conforme vayamos creciendo, nuestra performance será mejor todavía. Y nuestros resultados serán todavía mucho más óptimos. pero esto que se ve así de una manera muy simple que es la vida propia, Juegos Olímpicos, etc. Es parte de lo que nos corresponde a las autoridades. Hay que tener esa valentía traducida a voluntad política. Y entonces ahí comenzamos a tener el compromiso con los ciudadanos. Si tenemos verdadera voluntad política y sabemos a dónde tenemos que ir, dónde es nuestra carrera, entonces salimos a correr. y se comienzan a producir, como dije hace un momento, estos resultados con esa transversalidad que hemos visto de incluir personas en lo que es un trabajo municipal, ambiental y además hacer que estas personas que se incluyen como son los recicladores sean verdaderos emprendedores y que generen riqueza. Y eso es lo más importante. Hay todo un filón económico acá, sin duda. Hay una economía verde. Hemos estado también viendo temas de economía azul que es otro aspecto que está muy vinculado también a la economía verde que es cómo hacer que con las cosas que se pueden tener darles otro valor y hacer que se gane mucho dinero. ¿Por qué no? Ganar dinero creo algo absolutamente saludable. Cuidar el ambiente también y ambas cosas van de la mano. Yo solo quiero terminar renovando nuestro compromiso señora ministra diciendo que en lo personal le agradezco muchísimo su presencia acá porque nosotros queremos trabajar con todos los niveles de gobierno aportando desde lo que nos toca como un gobierno local totalmente comprometido con su comunidad y más allá de su comunidad y creo que así todos nosotros podremos ser cada vez mejores seres por un lado pero sobre todo un mejor compromiso con nuestra patria todos soñamos con una patria grande una patria unida una patria donde las diferencias que las existen porque todos somos distintos sean dejadas de lado y que nos concentremos en las cosas que verdaderamente nos unen que como ha dicho el premio hace poco son más cosas las que nos unen que las cosas que nos desunen entonces caminemos por esa vía y hablamos pues de nuestro ecosistema un ecosistema cada vez mejor cuidado y que tengamos un mundo también con un compromiso real desde lo local hacia lo global muchas gracias han sido las palabras del doctor Jorge Muñoz Hueles alcalde de Miraflores quien a continuación a la entrega de un presente a la señora Elsa Galarza Contreras ministra de Estado en el despacho del ambiente este es un libro de Miraflores que tiene la historia y en parte de la historia está también una visión del futuro acerca de lo que es nuestro visto de los humanos y nuestro con todo cariño y aquí tenemos un kit que es en realidad esto ha sido esto ha sido botellas que han sido recicladas de pellet y después acá tenemos el kit perfecto para poder poder reciclar el aceite muy bien entonces se lo entregamos a sus manos un tema simbólico gracias gracias a los señores también representantes de la embajada de Holanda del Perú a veces bajos gracias que tuvieron una muy buena delegación la señora Pérdida Chuntón gesto del equipo de evaluación de calidad de aguas residuales de Cedapal al señor Juan Alberto Bu representante de Picango Sociedad Anónima Cerrada muy bien gracias a todos por participar en esta ceremonia señoras y señores concluye así la ceremonia de lanzamiento del programa de recolección domiciliaria de aceite vegetal usado desarrollada aquí en el parque Miguel Bravo de Miraflores el señor alcalde doctor Jorge Muñoz les agradece la presencia de todos ustedes buenos días creo que es una actividad justamente que demuestra que el tema ambiental está muy ligado a temas de generación de valor que es lo que va a ser al final del día sostenible estas actividades bueno esta justamente es una experiencia que justamente creo que va al grano y se ve como una política ambiental desde el sector del ejecutivo puede realmente llegar al ciudadano con la acción de las municipalidades y creo que en este caso la municipalidad de Miraflores está dando un ejemplo ¿no es cierto? de cómo llegar al ciudadano a través de iniciativas como esta que permiten justamente la combinación del apoyo del sector ejecutivo la acción de la municipalidad y la contribución y la participación del sector privado y de la de la propia ciudadana ¿no? entonces esta es una iniciativa que que tiene todos los elementos para ser un éxito alcalde díganos ¿cómo puede la gente de sus casas participar de este proyecto de este programa? bien esto es un tema donde nosotros buscamos que el ciudadano cada vez tome más conciencia de que hay que cuidar el ambiente y es muy sencillo es muy fácil es cuestión de echar el aceite en unas botellitas cualquier botellita que uno tiene normalmente en sus casas ahí está una de las R darle un reuso a estas botellitas para que después sea acopiado en alguno de estos contenedores que vamos a tener en el distrito o sea recogido a través del programa basura que no es basura que cada cierto tiempo pasa por distintos lugares y después esto sea llevado para en el proceso de transformación ser convertido en biodiesel creo que esto es muy importante porque hay una involucración del gobierno local con sus ciudadanos pero también la idea es que aquí nosotros estamos incorporando cada vez más gente que estaba antes en la informalidad a trabajar formalmente en este programa y es un programa donde nosotros buscamos que desde una visión local tengamos un impacto en lo global es así como vamos a cuidar cada vez mejor nuestro ambiente nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima ¡Gracias!